Cuéntame un poco qué sintieron, qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de dos varones. Una emoción muy grande. No lo tienen. ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. Cuéntanos a quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca. Abajo de la cama, Manuel. ¿Ya viste con mi ropa, los ojos? ¿Viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? Soy una mala madre. Elías no es como Manuel. Manuel hace cosas... Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Es como que se siente, nena. Que se haga macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. Loco, es tu hijo. Y lo único que haces es gritarle, es retarlo. Es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? Que pasa en tu casa. Que pasa en tu casa, Gabriela. Que pasa con tu hijo en tu casa. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi seis años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. Soy una nene que se llama Luana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!